Música Ahí tenemos un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ahí tenemos otro ejemplo de que las cosas que se vierten en el río con el tiempo se van solidificando y así se llenan de suciedad y forman parte del medio ambiente del río. Música Aunque esta sea una parte que nadie visita, no se puede ir tirando por ahí la basura de los demás. Música Y aquí en este lugar lleno de suciedad, basuras, excrementos y más. Música 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 Música